hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo preparar su queso en casa les voy a estar compartiendo vídeos porque voy a estar haciendo diferentes formas de hacer queso esta es la más simple la más sencilla la más fácil que usted puede aprender por eso es que les voy a enseñar esta primero después les voy a enseñar cómo preparar el queso en la parmesan cheese el queso parmesano es algo un poco más complicado pero es muy muy fácil también ok mire aquí en esta en esta cazuela tengo agregué seis tazas de leche entera ok es leche orgánica si usted tiene la oportunidad de comprar leche de alguien que tenga un rancho y que ordeñe vacas mucho mejor ok y si no la puede comprar también en las tiendas donde venden alimentos orgánicos como en sprouts la whole foods la precios ahí puede encontrar la leche orgánica ok y que sea entera que no sea desgrasada porque queremos que el queso salga cremoso rico ok entonces lo pone usted aquí como le digo agregué seis tazas de leche y la va a poner a calentarse casi hasta el punto de hervir ok que no que no hierva mucho mucho para que no pierda mucho sus propiedades pero sí que esté suficiente caliente para que se pueda hacer su queso ok en esta ocasión vamos a cuajar la la leche con vinagre de manzana lo puede utilizar también el vinagre de manzana orgánico blanco o de este o también lo puede hacer con limón ok yo a mí me gusta hacerlo con vinagre de manzana orgánico porque el vinagre tiene muchas enzimas digestivas así es de que aparte de que le va a cuajar la leche para que haga su queso le va a ayudar también para que haga buena digestión porque es un probiótico maravilloso así es de que le vamos a agregar un cuarto de taza de vinagre ya cuando está está caliente ya a punto de hervir la leche ok entonces con una palita de madera le va a usted a ir agregando el vinagre poco a poquito mire y le va mezclando así ok así poco a poquito poco a poquito le va agregando y le va a mezclar entonces usted va a ver como inmediatamente se comienza a cortar la leche se corta rapidito 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 ok lo lo tapa usted ahí lo deja unos 5 10 minutos yo aquí no lo voy a dejar mucho reposando porque no quiero hacerles el vídeo tan largo que quiero que el vídeo sea corto y al grano para que aprendan ustedes entonces ahora necesita usted una coladera necesita usted una tela especial ok estas las venden usted puede comprar una que ya ya las venden las las chisclas las estas que las venden especialmente para el queso pero usted mismo puede hacer su su telita de una mantita que solamente usted la use para su queso ok entonces aquí vamos a agregar esta leche que ya ya se cortó mire mire qué rico va a salir un queso rico delicioso delicioso y se diga que es bien fácil 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 de hacer bueno mire lo vamos a poner aquí en esta coladera y vamos a sacar nuestro que eso mis amiguitas es bien bien fácil les voy a estar enseñando como les digo a hacer diferentes formas de hacer el queso les voy a enseñar cómo cómo hacer el queso también sin calentar la leche ok para que salga más delicioso ok que no pierda ninguna propiedad entonces usted lo que va a hacer va a exprimir así ok según como usted lo quiera si lo quieres si lo quiere usted seco muy seco entonces usted lo exprime bastante pero si quiere que le quede cremosito usted lo deja un poquito más con con un poquito de suero no vaya a tirar el suero que mis amiguitos porque esto es una maravilla en otro vídeo les voy a enseñar un alimento que se forma con este suero que es lo mejor que usted puede tomar ok entonces mire ya después que usted exprimió en la cuajada entonces va a ser esto mire yo ya la tengo aquí de antemano para que no hacerles como les digo el vídeo tan largo aquí la tengo ya lista ya me la ve mis manitas ok le puede usted agregar aquí un poco de sal le puede agregar jalapeño también tengo a mí me gusta hacer mi queso también así con jalapeño pero es como usted lo guste ok si quiere agregarle sale cita como le digo mire quedó bien bien cremosito entonces usted hace sus quesitos así y deleite a su familia con un queso fresco delicioso mire este yo ya lo sazone con un poquito de sal ok entonces mire así voy a hacer dos quesitos un chiquito uno grandecito y miren mis amiguitas esto es algo facilísimo como pueden ver ok yo voy les voy a como les digo les voy a seguir compartiendo vídeos este es el vídeo de hoy cortito y al grano como les digo ok gracias por mirar mis vídeos si les gusta no se les olvide suscribirse al canal ok porque voy a seguir compartiendo vídeos donde voy a hablar de diferentes temas y recuerden lo que les digo mis amiguitas nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo y